Dispuesto entonces, Grupo 1 en marcha, movió Insúa, pelota para Cardoso, lateral. Cravioto, Insúa, Cardoso, Insúa, lo tocó a... Lateral para el equipo de Río de Janeiro, la gran carta del Flamengo, sin ninguna duda, su número 7. Ustedes lo conocen, jugaba en el gremio de Porto Alegre, Renato, ahora juega para el Flamengo. Seguramente el Flamengo lo va a esperar a Estudiantes de la Plata y cuando pueda saldrá de contraataque, sobre todo buscando al número 7, a Renato. Estudiantes, esta noche está formando con estos jugadores. Bastaglia, Navaya, 2, Cravioto, 3, Iribarren, 4, Agüero, 5, Herrera, 17, Yisi, 6, Russo, 10, Insúa, 20, Cardoso, 8, Troviani, 11, Currieri. Cravioto para Insúa, lateral para el Flamengo, que alista a C. Carlos, Giorginho con el 2, Leandro el 3, Ediño el 5, Leonardo el 4, Andrade el 6. Se iba Gurrieri, pelota que se va arriba, es Urga, Cardoso lo había pegado, Ailton el 8, el 17, Enagio, que reemplaza a Xico. El 7, Renato, el 7, Renato, 9, Bebeto, 11, Siño, Ediño, Renato, cae al piso. Hernán Silva dice que es tiro libre para el Flamengo, Herrera estaba muy cerca. De sumo riesgo además, sabemos cómo le pegan los brasileños desde esa distancia. Quiero imaginar que va a ser un sur, ¿verdad? Debería saltar el turno, mirá, me corre con el perfil, no del número 9, Bebeto, ni del número 5. El 17, Edatio. Puede ser Bebeto también. Renato. Bebeto, gol. Gol. El Flamengo, el Flamengo, Bebeto, Flamengo 1, estudiante de la Plata 0. Qué bien, decía muy bien recién Walter Nelson. Fíjense, a Magariño, viene corriendo, pero Bebeto, mira para un surdo. Bebeto le pega, la pone en el ángulo, el gol, este está, ahí el gol. La camiseta es como un gol, no importa lo que sea el gol, no importa lo que sea el gol. Infracción marca Hernán Silva, la cometiana John Zinho, jugador del seleccionado brasileño. La camiseta es como un gol, no importa lo que sea el gol, no importa lo que sea el gol. Siño, el autor del gol. Zizi, para estudiantes. Trobiani, Miguel Ángel Ruso, con canal 7 de Jujuy, 2 de San Rafael, 9 de La Rioja, 3 de Santa Rosa. Trobiani, Zizi, gol. Gol. Estudiante de la Plata, Zizi, 14 minutos, empata el partido frente al Flamingo, 1 a 1. Qué buena pelota de Trobiani, poniéndola para Oscar Zizi. El derechazo de esto que venía acompañando, volantes que llegan por sorpresa. Y en la primera llegada franca, combinada, en una muy bonita maniobra, y ganada entre Insúa, Trobiani, que culmina Oscar Zizi con ese derechazo. Abajo, en el segundo palo de Zé Carlos. Y el partido, ahora 1 a 1. Todo está como en el inicio. Quizá sé la respuesta, pero te lo tengo que preguntar, Adrián. A esta altura, ¿el naquio hace sentir a Chico? Mirá, el seco que conocemos todos, seguro. Canta, para ir a cualquier partido. Son pocos los jugadores que pueden hacer olvidar a Artur Coimbra. Chico, lamentablemente en la parte declinante de su carrera. Para uno de los mejores jugadores que tuvo el cupo de Liliani. Ayer, una que no siente, que no sabe, que no es la más gobera para él. Si viene la pelota, gana el jugador que viene de frente. En este caso, el defensor brasileño. Retrocede todo el Flamengo, prácticamente hasta su propio campo. Quedan Renato, que le va a salir ahora a Agüero. Y el número 17 en África. Tiro libre para estudiantes. Se ha terminado el festival. Yisi, autor del gol y de estudiantes. Insúa. Ande, Adrián, que estaba muy apurado. Para que no salga. Yisi. Ayrton. Renato. No lo puede parar. Yisi. Ahora sí. Pero con infracción. Ya sabés que esta vez no me pareció que fue infracción de Yisi. Le había tirado el trancazo antes y no lo pudo enganchar. Ahora me parece que fue a la pelota. Y de hecho, en el camino, Renato se lo llevó por delante. De todas maneras, es peligroso, es rápido, es pensante. Es agresivo el número 7, Gaullo. Y ahora fue a parar Flamengo. Renato, corta luz. En segundo tiempo. Están igualando estudiantes y Flamenco. Uno a uno. Grupo uno de la Supercopa. Y estos seis minutos prácticamente se han quedado en el campo de estudiantes de la plaza. La única chance de conocer a la pelota. La camiseta es como un yo. Insúa. Estamos en el gol. No importa si va a ser. Es que Andrade, el hermano Silvia, clava muy cerca. Va a entrar peinado. Y me estudiante de la plaza. Si el que sale es Oscar Yisi, hubo una jugada en la que apagó que le iba a pegar ese Oscar Yisi. Ahí se va. Con la bola de cristal, Adrián Fadens. ¿Sabés qué? Walter Máquez con la bola de cristal en un momento intentó rechazar a Walter en la mitad de la cancha en el círculo central. Oscar Yisi le dio. Hizo un gesto como que algo le hubiera tirado. Después siguió corriendo porque no quería abandonar la jugada. Pero me pareció claro el gesto evidente que algo le había tirado. Ahí ya está el uruguayo peinado con el número 7 en reemplazo del 17. Oscar Yisi, el autor del gol de Estudiantes.